Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTuber y bienvenidos a Metal of Honor Warfighter Vamos a continuar con la saga de Metal of Honor, este es el último que salió ya hace bastante tiempo Después la saga acabó muerta después de este Metal of Honor, fue una cagada de irse al futuro Fue en plena época en la que estaban Battlefield y con los tutti metiéndole caña Y así comenzaba esto Y el arma se nos ha quedado en el helicóptero que se ha caído Pero antes nos vamos a 6 meses antes Por favor 6 meses antes Ay por Dios que es lo que va a pasar Danger Close, esta oficina que es la que hizo este juego En colaboración con DICE Es la que acabó convirtiéndose después en DICE Los Ángeles Reprodúcelo, madre ¿De dónde proviene? Llevan meses emitiendo esta boda Y esta salida de los Estados Unidos Y ya no usan sus teléfonos móviles Y nadie sabe dónde están Estamos seguros de que esa boda es algo más ¿Será pronto? Es una preciosa mañana de martes Aquí en la Gran Manzana Es una preciosa mañana de martes Están hablando por supuesto del 11-S Un bombardero estratégico de alta precisión con cámaras Bienvenidos a Afganistán Bienvenidos a Afganistán Un drone predator Se acabaron las palabras Nos vamos de caza Lo último que han dicho Ahí tenemos un bonito convoy Llevan la radio puesta con la musiquita A tope se van de fiesta Bueno, aquí estamos en el vínculo Grandes éxitos del Indukush Cualquier día Cualquier día le pego un tiro Bien, vamos allá ¿Es tu hombre, Madhu? Negativo Tariq está en un refugio en la ciudad Estos son sus hombres Todo en orden Nos darán su posición Recibido Pero están atentos Me entero de todo Unos sostenidos por lo menos No, todo está bien Aquí, hermano ¿Cigarita? No, nada Bro Pudo, tengo la posición de Tariq En marcha Panzer, Wolfpack está en posición Afirmativo, Ardez parece tranquilo desde el sur ¿Estás con Tariq? Aún no, avísanos si algo cambia Entendido Espera Es una trampa ¿Una cabra bomba? ¿Varias cabras bomba? ¿Varias cabras bomba? Mantienes la cabeza fría Sí, ese tipo ha estado a una presión de gatillo De perdernos ya Madhu, estaremos a cuatro coches de distancia Ese tío dice que los talibanes se fueron a él Sí, ella citó por lo demás Bien No quites el dedo del gatillo Voodoo, acércate un poco ¿Tariq tiene información? La CIA cree que sí ¿Sabe algo o no sería necesaria tanta seguridad? Izquierda ¿Qué coño? Emboscada ¿Quiénes son estos tipos? El tejado a las 12 Un objetivo Ventana a las 11 Dos objetivos Madhu, un camión nos bloquea a las 6 Lo tengo ¡Amba! ¡Más chiquitin! ¡Arba! ¡Más chiquitin! ¡Arba! ¡Mierda! ¡Guerda! ¡Guerda! ¡Ajá! ¡Hier! ¡Halo, Torpo! ¡Ajá! ¡Mejor saco un arba, ¿verdad? ¡No! ¡Ajá! 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 ¿Tanto conducir marcho atrás? ¡Mierda! ¡Cuatro, cuatro! ¡Los pies! ¡Rabbit, arriba! ¡Vámonos! ¡Rabbit, fuera! ¡Ahora! ¡Alejaos del camión! ¡No sé! ¡Alejaos del camión! ¡Estamos! ¡Madre, madre! ¡Hulu! ¡No hay seguimiento! ¡Dos, cuatro a pie! ¡Tenemos una escopeta! ¡Todo bien! Y lo que parece ser un M4-1 Bueno, menos munición hay de sobra ¡Hustia, puta! ¡Qué tira que me he metido! Lo que no sé, sí... Vale, no hay nada ahí La sensibilidad está un poco alta, voy a corregirla A ver... ¡Posición actual! ¡Misma posición! ¡Hacia sí! ¡Lánzame la bala! ¡Despejado! ¡Madre, calle cortada! ¡No pasaremos los escombros! ¡Recibido! ¡1-3 cruzando la calle! ¡Recibido! ¡Voodoo! ¡Avanzando por los edificios! ¡Es mejor alejarse de las calles! ¡Bien! ¡Rabbit! ¡Por los edificios! ¡Ida posición sólida y contactad! ¡Recibido! Bueno, la animación está un poco desfasada, ¿vale? ¡Moveo! ¡Contacto! ¡Mueve! ¡Despejado! ¡Vamos conmigo! ¡Taric tiene mucho que explicar! ¡Asegura la zona! ¡Establece contacto y nos ocuparemos de él! ¡Recibido! ¡Puerta! ¡Estamos fuera! ¡Mira el cañejón! ¡Varificio plataforma! ¡Segunda cubierta! ¡Budoo! ¡Rabbit! ¡Vigilad la puntería! ¡Recibido! ¡Adiós! ¡Gargadores nuevos! ¡Moveos! ¡Cuidado con el cañejón! ¡A las dopes! ¡Alejando! ¡Tiradores! ¡Segunda cubierta! ¡Alejaos! 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 ¡Voodoo! ¡Mader! ¡Despejado! ¡Buscamos una ruta alternativa al refugio de Taric! ¡Recibido! ¡Reunión arriba! ¡Recibido! ¡Derribala! ¡En la puerta! ¡Contacto! ¡A por ellos! ¡Fuera luces! ¡Misión nocturna a oscuras! ¡Esto mola! ¡Por aquí! Si hubiera sido la vida real, habrían oído los disparos y los habrían devuelto. ¡Sorpresa! ¡Suscríbete! Me acerco Los disparos Recibido, Voodoo Rabbit, por aquí Por aquí Escaleras Madel, Voodoo, hacia ti Recibido, dos objetivos en cubierta superior, cruzando la calle Cubierta superior Dejando cuatro objetivos Marines avanzando ¡Gracias! Todo despejado Voodoo, Marines a las tres Bouncer, Madel Adelante Madel La cosa está fea Esto está lleno de enemigos ¡Qué feo eres, cabrón! ¿Tienes a Taric? Vamos a pie avanzando en la posición Entendido Vamos Taric está al otro lado de la ciudad Estamos cerca ¡Contacto del encabio! Estiradores, segunda comienza ¡Puede que es delictal! Me tiré como metido ¡Increíble! ¡Lias agresiva! ¡Nos vemos! ¡No os va a darme oscam! ¡Gracias! No les 5 ¡Se han称ido un encabio! ¡Malubro! spot y mujeres ¡Gracias! ¡Malubro! Voodoo, Rabbit, ¿estáis bien? Creo que sí. No necesitamos que Tariq nos diga dónde está el enemigo. Ya lo sabemos. Sí, está aquí. Sal fuera, te cubrimos. Recibido, Rabbit, vamos. Tienes lo que necesitas. Jóvenes, objecivos. Dejado. En las escaleras. Hostia, ves amigo. Estado. Despejado. Vamos, puedes subir aquí. Pero veo, para estar en 2.500, lo veo demasiado grande. Arriba. Joder. Tariq nos la ha jugado, Madera. Esta casa es una encerrona. Esta ciudad es una encerrona. Estamos aquí. Lo comprobaremos. Nuevos cargadores y visión periférica. Si Tariq está aquí, lo cogeremos con vida. Vamos. Llevas munición, Rabbit. Qué cabrón es eso. Poneos a cubierta. Salid de campo abierto. Recibeo. Recibido. Salen. Salen. Acabado. 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 Joder, macho. Me tiré a una media. Acabado. 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 Tenemos que rescatar a Tariq. Es una bomba. ¡Mierda! ¡Maldita sea, Mother! No es nuestro hombre. ¿Y ahora qué? ¡Mother! ¡Mother! Estamos en la posición y ni rastro de Tariq. Ni rastro de Tariq. Madre, estás de suerte. El Angli tiene imágenes de Predator de soldados en camino a Balagisar. Recibido. Avanzamos. No perdamos tiempo. Eres feo de cojones, madre. ¡Qué feo eres! Exteriores. Abajo. Madre, Jimmy dice que quizá haya visto a Tariq. Hay varios individuos armados y un prisionero. Rápido, caballeros. Tejado. Granada. Rabbit. Izquierda o derecha. ¿Se han muerto solos? ¡Muchas! ¡Vamos! ¡Contacto a izquierda en el edificio! ¡Dos objetivos! ¡A las 12! ¡En las escaleras! ¡Tres! ¡Suerte! ¡Atención al fuego! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Tres! eso es gracias por los cartuchos de escopeta, hombre me vienen ni que pintados van a bombardear la puerta qué malos eran los efectos en aquel entonces y Mierda No tenía que haber avanzado en esa metralladora Vale, esto es lo que había que hacer ¿Cuánto explote? Siempre he subido otro delante y yo después Recibido, vamos en cuanto la MG esté destruida Recibido Ven Enemigo, eliminado Un dragón no No resuelve ¡Contacto! Agachaos Agachaos Contratante a los enemigos Madre, gracias Vamos al patio Agachaos El lugar está lleno de enemigos ¡Vamos, vamos! Madre, voodoo ¡Vamos, dispara! Los objetivos salen del edificio y cruzan el patio ¡Adelante! ¡Lamite del edificio, edificio! Ventana, segunda comienza Cubridme, cambio cargador ¡Adiós! Ha caído ¡Fijando derechas! ¡Avanzamos! ¡Vamos! Madre, edificios asegurados ¡Avanzamos! Recibido Contactad en el patio Esto ya mola ¡Contacto! ¡El granero! ¡Ereca! ¡Avanzamos! ¡Sobre el garaje! ¡Está abajo! ¡Duy marca! ¡Vace a aplicar la... ¡Vamos! 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 ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Despejado! ¡Joder! ¡Todo despejado! ¡Gravitz, por aquí! ¡Venga, abre! ¡Yo muy bien! ¡Todo amolento! ¿Algún rastro de Taric? ¡Negativo! ¡Sólo unos cabrones muertos! ¡Edificio despejado! ¡Por aquí! ¡Mmm! ¡Granadas! ¡Budo a la puerta! ¡Recuento de munición! ¡Tengo cargadores! ¡Siete granadas! ¡Suficiente! ¡Bien! ¡Talic podría estar aquí! ¡Hay que sacarlo con vida y averiguar qué pasa! ¿Está claro? ¡Recibido! ¡Capturarlo con vida! ¡Le haré unas cuantas preguntas! ¡Vamos a por él! ¡Contacto derecha! ¡Espejado! ¡En marcha! ¡Acción izquierda! ¡Ojetivo derecha! ¡Etera y regalaje! ¡Entra el vehículo! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las dos! Vale, las cajas se atraviesan ¡Está para atrás bien! ¡Estado! ¡Despejado! ¡Un momento! ¿Qué crees? ¡Ese edificio es seguro! ¡Los vigilaban dos chechenos! ¡Ahí se cuece algo! ¡Sí! ¡Rabbit! ¡Tú conmigo! ¡Madre! ¡Tenemos otra puerta! ¡Recibido! ¡Agrupaos! ¡Recordad! ¡Laric está ahí! ¡Recibido! ¡Agrupaos! ¡Arriba la rabit! ¡Arriba la rabit, ¿ Euros! ¡Marines 3! ¡Dios! ¿Y ese tío no ha salido? ¡Adiós! ¡Ha fallido! Pero vaya, me ha vacío un cargador de predio en la cabeza Hijo de puta Vale, no se rompemos A ver si veis a Taric, no disparéis a Taric, sin placas de identificación, no disparéis al viergo, adelante Contacto izquierda, en la terapia Está bien, no me pilláis Madre mía Baja de arriba de la puerta Y ha cambiado de arma al mismo tiempo Pues objetivo cumplido Bueno, el objetivo está cumplido, hemos conseguido el Taric, vivo He tenido demasiada ración de toda esta mierda ¿Qué coño era eso de ahí atrás? Así son los talibanes Tienen espías por doquier Se llevaron todo Y solo Dejaron dolor Por favor, debes Debes encontrarlos Encuéntralos y mátalos a todos Bobadas, ¿por qué deberíamos fiarnos de él? Por lo que sabemos nos la ha jugado ¿Por qué deberíamos fiarnos de ti? Por favor Tengo una hija Quiero que vaya al colegio Quiero que sea una persona Que tenga una vida Vale, 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 entiendo ¿Dónde están los enemigos? Shaikot Shaikot ¿Qué es eso? Esparsto Significa Valle de los Reyes Shaikot ¿Dónde están? La montaña Allí ¿Cuántos? Muchos 500 soldados O más Necesitaremos un barco más grande Pues señores Me da la honor Warfighter Y esto ya sería la siguiente misión Y esto ya sería la siguiente misión Que la veremos en el siguiente capítulo Así que si queréis verlo Ya sabéis darles likes gratis Y hasta la próxima Y eso ya era la misma Así y yo Hasta la próxima